Sí, estamos contentos con el inicio, estamos con confianza, las cosas nos están saliendo más o menos bien, estamos fuertes en casa, queremos que cambie la situación como visitante y esperemos que esta jornada contra el Zaragoza pueda cambiar y podamos conseguir los tres puntos y seguir con esta buena dinámica que llevamos. Sí, cuando uno nos mete en goles siempre se suele mirar a la línea defensiva, portero, pero es trabajo de todo el equipo, de lo bien que estamos trabajando en los entrenamientos, el desgaste físico defensivo que tiene todo el equipo, todos los jugadores, los 11 y luego también de cara al gol estamos teniendo también fortuna y eso hace que mínimo se pueda puntuar si no te meten y si no te meten pues tres puntos sí o sí. Todos los equipos son buenos, da igual contra quien te enfrentes, en este caso pues sí, se supone que son tres equipos que aspiran al ascenso y bueno pues iremos con nuestras armas, con nuestra confianza, con nuestra motivación de hacer nuestro juego, de lo que se prepara durante la semana pues plasmarlo en el campo y que tengamos esa fortuna de cara al gol y para poder conseguir los tres puntos deseados. Bueno, pensándolo ahora rápido, o sea yo creo que la dinámica tan buena que llevan, yo creo que los primeros minutos, los primeros 15 minutos saldrán a tope, la afición pues yo creo que llenarán el estadio, estarán también eufóricos con la dinámica que lleva el equipo y yo creo que los primeros minutos sí que van a ser claves, pues cualquier jugada, cualquier contra, van a estar con el equipo y van a apretar bastante, así que yo creo que pues intentar calmar esa euforia de los principios, de los primeros minutos y luego pues a raíz de ahí pues hacer nuestro estilo de juego, hacer nuestras ocasiones, intentar defender como estamos haciéndolo ahora y bueno pues ser eficaces de cara al gol. Claro que se nota, se nota en casa, se nota cuando viajamos fuera, da igual el campo, la afición sentimos que está con nosotros, que también está con ganas, está motivada de que sea un gran año, yo recuerdo, tengo un buen recuerdo que del partido del año pasado allí, que pese a la situación que se puso muy en contra estuvieron todo el partido animando, así que nosotros estamos súper agradecidos de recibir ese apoyo, ese calor y pues esperemos que devolverles con tres puntos a los que vayan y a los que no puedan ir. Personalmente estoy muy feliz, la familia está feliz, estoy muy contento de estar aquí, ya yo creo que todo el mundo lo sabe, siempre lo he dicho y luego pues el cambio, bueno pues todos los nuevos jugadores han venido a aportar, son muy buenos, buenas personas y yo creo que se ha adaptado bastante bien al estilo de juego que quiere el míster y yo creo que todos somos una gran piña y creo que se demuestra en el campo, luego el resultado pues podemos ganar, empatar, perder, pero yo creo que la piña está.